¿Cómo están todos? Soy LetiQ. Hoy día de hoy les voy a darles una noticia de que Adormi se actualizará. ¿Por qué? Les voy a explicar. El 14 de diciembre, este jueves, saldrá una nueva actualización en Adormi. Y ya sabemos. Primero, como van a ver, se actualizó la tienda de juguetes. Después, se actualizó el Castillo del Cielo. Y ahora rápidamente se actualizará, o sea, cambiará la tienda de bebés. Así es, será muy, muy, pero muy nuevo. Hasta acá, chicos, estoy muy emocionado, muy, pero muy, pero muy emocionado de hacer esto. Estoy en Pink Swan porque solo quiero hacer el ejemplo. Como sea, también acá les estoy mostrando la foto ahora, como van a ver. Es una foto de que pronto, o tal vez en esa misma actualización, salga el nuevo huevo. Ya saben que no recuerdo bien el nombre. Es que habrá un Hydra que les estoy mostrando en esta foto. Y esta mascota que está buena. Estas mascotas deberían estar en Halloween, pero no. Están en este huevo. Y dicen que, yo digo que van a ser los mejores huevos de todas las dos. Y las mascotas son re buenas. Y la legendaria seguramente es la de tres cabezas, el dragón de tres cabezas. En serio, está re bueno. Y espero que no se vaya el huevo deseando porque me falta el tiburón. Si me falta el tiburón, si alguno de ustedes tiene el tiburón, pues, denmelo. Es toda la noticia que hay. Espero que les haya gustado. Prepárense para este jueves que una nueva actualización llegará en Adopt Me. Nos vemos en un nuevo video. Chau, chau.